Música Hablamos con Don Antonio y Errezuelo, hoy vamos a hablar del confort y lo vamos a hacer en las instalaciones de Fernando Moreno situado en la carretera de Ronda aquí justo en este parque empresarial tan bonito y que tenemos las mejores cosas para ofrecer y las mejores técnicas también relacionadas con el confort pues hablamos con el experto que es Antonio que bueno no es simplemente un decorador que muchas veces bueno hablamos de los decoradores pero es todo un ingeniero que ha estudiado y se ha especializado en el interiorismo todo lo que es la decoración interior por eso hablamos de él y vamos a hablar de las nuevas técnicas Buenos días Don Antonio Buenos días, muy bien, ¿y usted? Nosotros estamos encantados de estar aquí porque cuando hablamos del confort realmente con esta vida que llevamos de estrés, del trabajo han cambiado mucho los tiempos, ¿no Antonio? Sí, han cambiado bastante y sobre todo el tema del confort que es una parte fundamental en lo que es digamos el total de lo que es la decoración del hogar La decoración, los corchones, la cama, que es el descanso que todos los días tenemos que tener obligatoriamente unas horas de sueño para seguir adelante y cargar las pilas Yo siempre digo que es una parte fundamental el confort y el descanso en la vida cotidiana se dice que pasamos casi la mitad de la vida durmiendo entonces tenemos que estar, tener lo mejor digamos dentro de nuestras posibilidades, tener una cosa que te puedas tú estar contento y feliz En fin, al cabo que... Yo no sé, en países del extranjero si nos remontamos atrás, atrás, atrás pero yo recuerdo aquí en Andalucía, en los pueblos, todo lo que es la zona de Andalucía recuerdo aquellos corchones que se hacían todavía con lana a otros todavía peor, la gente que tenía menos, que eran de borra y eso lo recuerdo yo, de haber señoras mayores, de tener esos corchones cuando yo era muy pequeñina y todo eso pues ha quedado de una manera que ya la nueva generación ni se acordará siquiera ¿no Antonio? ¿Cómo ha cambiado y evolucionado todas estas técnicas? Ha cambiado pero seguimos todavía teniendo muchos colchones que se hacían, bueno, que se hacen manualmente tenemos por ejemplo nosotros la casa Hesten o B-Spring que nosotros tenemos exclusividad de ese tipo de colchones son colchones suecos, son colchones que están hechos a mano completamente que utilizan materiales naturales como el crin de caballo, lanas, bambú en fin, son colchones que están hechos desde la primera puntada hasta que terminan completamente todo hecho manual Y esto hace que se adapte el cuerpo, o sea, el colchón se adapta al cuerpo de la persona para que no sea al contrario ¿no? Efectivamente, también esos colchones lo que te permite es dormir muy fresco Al estar hecho con materiales todo naturales, pues siempre el confort y la sensación que tú tienes en un colchón natural no es lo mismo que en un colchón sintético Hay gente que le gusta dormir en un lateo, hay gente que le gusta dormir duro, más que duro, firme Mucha gente está acostumbrada a dormir con colchones, con muelles reforzados, en fin Nosotros tenemos una amplia gama de colchones para diferentes gustos Tiene que ser algo complicado ¿no? por estos colchones que son, luego tú lo ves ¿no? y son compactos, realmente tienen una firmeza ¿no? Algunos más tiernos, otros más duros como tú bien hablabas pero que tiene que ser complicado coser, da estas puntaditas a mano como decía, que es artesanía pura Sí, sí, son todos colchones artesanos, también de ahí su precio, son colchones que son de bastante nivel pero bueno, tenemos nosotros una amplia gama de un colchón básico, ya depende de lo que quieras gastarte y de las necesidades que tengas Claro, claro Porque, por ejemplo, estamos hablando de un colchón que puede valer, por ejemplo, un colchón de hecho de artesanía relleno de colacín del caballo, ¿qué costo puede tener? Es que hay de muchos precios, de muchos bolsillos, que eso depende Lo vamos a dejar ahí y lo mejor que vengan a informar Dependiendo de las capas que lleve, va a tener un precio, va a tener otro Antonio, bueno, también hemos hablado de los colchones que tenéis, ya hemos barajado varias marcas y cada una es diferente porque cada una tiene un relleno distinto y está adaptado pues para la persona que le venga mejor Esto es probarlo y decir, con esto me siento cómodo ¿no? Efectivamente, también nosotros tenemos otro tipo de marcas Trabajamos todas las marcas internacionales o incluso ahora también tenemos promociones en Tempur que es un compuesto espumoso que inventó la NASA para los trajes de los astronautas Entonces lo que te permite es que cuando tú duermes la presión en el cuerpo se dispersa Muchas veces estás levantado diciéndome, me he levantado peor que me costé Pero es de eso, de dormir y tener mucha presión sobre un punto de la mejor del cuerpo Y ese material, el material de Tempur lo que te permite es que esa presión desaparezca o se difumine ¡Qué maravilla! Y bueno, lo hemos visto también que hemos estado probando Bueno, tú ya lo tendrías más que probado Pero yo la primera vez, bueno, me siento en este sofá Que es un sofá también de relax, súper confortable Y que realmente tendrías que ponerle un aparatito también para que te echara Porque es que luego no hay manera de levantarse de ahí Porque se está tan a gusto, Antonio, que cuesta Cuéntame un poquito de qué fabricante es, cómo está Nosotros tenemos varias marcas, bueno, también comentarte, tenemos muchas marcas Pero sobre todo somos distribuidores oficiales de la marca Stressless Que son sillones que te permite el tener apoyado siempre la espalda y la nuca Que cuando tú te sientas nunca te mueves tú El que se mueve es el sillón Por un sistema que lleva, que lo tienen ellos patentados No tienen, otro sillón no lo tiene No lo tiene, solamente si tú quieres tener ese confort O permitirte esa sensación tienes que comprarte un sillón Stressless Y también tenemos otra marca que es la Nicoletti Que son italianos, las pieles son fabulosas Y también la tenemos ahora en promoción Tenemos un 20, 25% de descuento Incluso un 30% se podría en algunos casos Lo tenemos ahora mismo en exposición Realmente estoy encantada de estar aquí Me quedaría todo el día contigo Antonio Además sabes tanto que es que bueno, nos explica todo fenomenal Y es que es verdad que ha avanzado muchísimo Todo relacionado con el confort Pero si queréis saber más, queréis consultar, asesoramiento Lo podéis hacer directamente aquí en este espacio tan grande Que es casi una ciudad de Fernando Moreno Aquí de toda la vida, de toda la vida Fernando Moreno En San Pedro, aquí como he dicho antes En la carretera de Ronda Antonio te deseo una feliz feria Que estamos ahora ya tocando la feria de San Pedro Espero verte también por allí Y bueno, como ya sabemos Está el descanso, el confort Y todas las cosas bonitas Y lo asesoramiento por un gran experto Pues de verdad muchísimas gracias por atendernos Y enhorabuena por el departamento que llevas Que es muy bonito Gracias Gracias Gracias